Música ¿Hace cuánto tiempo usted inició este negocio? Desde 1974 ¿Y dónde lo empezó? Por San Martín de Porres, por el Hospital Rima, por ahí estábamos como 3 años Y después acá en San Juan del Urigancho Estábamos por la flecha, por el paradero 12 de esta avenida Siempre vendiendo tortas, las empanadas, los pasteles, bocaditos, los queques Siempre haciendo este, todos nuestros productos es natural No tiene ingredientes químicos, nada, todo es natural ¿Qué es el nombre Roma? Porque yo soy Rosa y mi esposo es Mario Y ahí proviene la palabra de Roma Ahí lo formamos La acogida de la gente, bueno, hay que ser estables Y prepararles buenos productos para que así sigan confiando en nosotros ¿Cuál es la torta que prefieren? La más rica, Tres Leches Selva Negra también es muy rica La que más sale Tortas a pedido para matrimonio Para 15 años Para toda clase de compromisos preparamos las tortas Y a pedidos ¿Qué se debe que haya prevalecido durante tanto tiempo? Por la permanencia, porque hacer bien las cosas Hacer correctamente las cosas No importa, aunque sea Yo, por ejemplo, me sobra Yo luego, ya lo desecho Esas sobras Yo nunca le vendo a la gente guardado Y hasta el día de ahora Desde 2012 Todavía no he tenido ninguna queja del público Tengo bastante gente trabajando Para nosotros hay como 20 Hay en todos los lados Acá cuántas pastelerías ha habido Bastante Me decían ya Chao, Pastelería Roma Pero yo siempre he sido estable En mi producto Preparar bien Bien, bien, bien Y no me han hecho quebrar A más competencia hay Es mejor Porque la gente Se van por decir Una pastelería nueva Se van los primeros días Prueban Y como ya Seguramente no les gusta Ya no regresan más Sebastián Chávez Carranza Él va a ser acá Porque siempre está acá Permanentemente conmigo Sí ¿Vas a prepararnos, Sebastián? Sí ¿Qué vas a preparar? Pasteles ¿Qué más? Pasteles grandes Pasteles grandes Pasteles grandes